Hola a todas y a todos de nuevo. Pues bien, en esta ocasión os quería mostrar un sistema para enraizar parras que me ha enseñado el amigo Manuel Conde del foro de InfoJardín. Entonces, bueno, yo creo que es una idea muy buena la que ha tenido, le da muy buenos resultados y además quiero agradecerle que quiere compartirlo con todas y todos vosotros. Y desde aquí, pues le quiero dar las gracias. Entonces, lo primero que me había comentado Manuel era coger la estaquilla de parra, pues que no sea muy gruesa, aproximadamente como del grosor de un lapicero, más o menos. Sí que es cierto que me comentaba que mayores pueden enraizar, pero parece ser que es más dificultoso el enraizamiento. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a hacer en invierno. Hablo para la gente del hemisferio norte o hemisferio sur. En vez de daros meses, ya sabéis que yo, como me encuentro aquí en Cantabria, en el norte de España, pues lógicamente con el hemisferio sur varían las fechas. Entonces, esto se va a hacer en invierno. ¿De acuerdo? Y le vamos a coger las estaquillas de una largura de entre 20 y 25 centímetros de largo y vamos a dejar por debajo de la yema que va a ir enterrada unos 2 centímetros. ¿Vale? Desde la yema que haya unos 2 centímetros hacia abajo. Y en la parte de arriba lo mismo, aproximadamente. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué vamos a hacer? Por la parte, justamente al contrario, de la yema que vamos a enterrar, se va a coger con una navaja o un cóter y le vamos a hacer así, un corte longitudinal que llegue a profundizar hasta tocar la madera, que pase perfectamente la corteza y llegue hasta la madera. Esto tiene una explicación muy buena que me la ha comentado a mí Manuel. Claro, ¿qué pasa? Que aquí, en principio, solamente tenemos concentración de Cambium aquí, ¿verdad? En el corte. Pero, al hacerle este corte por aquí, al ir a formar Cayo, esta parte de aquí, va a ayudar a que por esta zona también tengamos una concentración de eusinas y facilite la emisión de raíces. ¿De acuerdo? Es un pequeño detalle, pero muy importante. Esto me lo ha recalcado. Y fijaros todo lo que ganamos de Cambium. Abajo y todo este largo. ¿De acuerdo? Pero por la parte contraria a la yema, no por la parte de ella. ¿Qué vamos a hacer también? A continuación de que hayamos hecho eso, vamos a coger un poquito de mastic y la parte aérea la vamos a coger y la vamos a sellar con mastic para evitar la deshidratación. ¿De acuerdo? Así, un poquito. Como si sería la púa de un injerto, pues la tapamos así. Ahora, este sería un primer paso, por así decirlo. Ahora vamos a coger un recipiente de una botella de refresco, cualquiera que sea, y le vamos a hacer unos buenos orificios grandes abajo. Unos orificios, ya veis, hay de 10-15 milímetros de grosor. Esto es por si cualquier humedad que tendría la materia orgánica o la tierra que echemos, pues que la humedad lo pueda evacuar rápidamente. Esto me lo ha insistido bastante porque, claro, ya sabéis que las parras y la humedad no se llevan bien. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tipo de sustrato aconseja el que más recomendado? Pues meter, si es posible, una porción de tierra de monte, porque tiene mucho microorganismo, y ya sabéis que, bueno, pues para el tema de lucha contra patógenos y tal, pues siempre viene bien. Y luego la otra parte podría ser tierra de jardín mezclado. ¿De acuerdo? Quien no tenga esa posibilidad, aconsejaba también, pues, poner, por ejemplo, tierra para geranios, arena gruesa y tierra de jardín a partes iguales y mezclarlo. ¿De acuerdo? Yo, bueno, tengo ahí debajo de un roble esta materia orgánica ya, que lleva como un año y pico, que tiene hojarasca. Vamos a ver si es cierto ponéroslo bien. En fin, y lleva ya un año y pico de descomposición, y directamente le voy a meter esto, aunque ya digo que lo podría mezclar perfectamente con la tierra de mi propio terreno. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería cuestión de ir llenándolo, ir cubriendo ahí nuestro recipiente. Y luego es importante en el tema de la humedad también que vayamos a echar aquí, en nuestro recipiente, que también lo ha insistido Manuel. La tierra, cuando la vayáis a trabajar, tiene que ser una tierra, hablo de humedad, de cantidad de humedad, que una vez que la manipulemos con nuestras manos, ¿veis? Una tierra que tenga humedad, pero que caiga fácilmente de las manos al hacer así, que no se quede pegajosa. Si estaría muy pegajosa, tendría mucha humedad, independientemente, que podría ser algo más arcilloso, pero que no tenga mucha humedad. Si notáis que al hacer así se os queda muy pegado, es preferible buscar un poco de materia orgánica, que esté algo más seca, volverlo a mover hasta que se desprenda bien de las manos, porque, claro, la podredrumbre que nos va a poder sobrevenir a la parra no va a ser buena. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ahora lo que vamos a hacer va a ser, pues introducir, una vez que hayamos tamizado así un poquitín esto con la mano y tal, introducir para abajo nuestra estaquilla de vid, ¿vale? Y tiene que quedar la última yema como un centímetro, espero estar, que lo estéis viendo bien, como un centímetro por encima de la tierra. ¿De acuerdo? La última yema que queda aquí. Un centímetro. Y así la tendríamos perfectamente situada. ¿Esto dónde es aconsejable tenerlo ahora? Pues en una habitación, pues bien sea de la gente que tenga posibilidad, a lo mejor un sitio que tenga calderas o tal, pero no sobre un radiador o una fuente de calor directo. O sea, ponerla en una habitación relativamente cálida, 22 a 25 grados, aconseja Manuel, y esa sería la temperatura óptima. ¿De acuerdo? No hace falta regarlo. Con la humedad que le aportamos en esta primera tierra, que le añadimos aquí, es más que suficiente. Y luego, si por ejemplo, percibieseis que la capa de arriba se llegaría a quedar un poquito reseca, a lo mejor, pues con un atomizador de estos, se le puede atomizar un poquito de agua, sin más. Pero nada, porque daros cuenta que, me lo comentaba Manuel y muy acertadamente, que claro, estamos enterrando una parte aérea de la parra en tierra. Y claro, pues lógicamente esta parte no está acostumbrada a la humedad. O sea, que un exceso de humedad siempre va a ser malo. ¿Y qué más deciros? Pues eso, que mantenerlo en esas condiciones, de 22 a 25 grados si podéis. Y luego, una vez que os broten las cuatro o cinco primeras hojas, la podéis poner al lado de una ventana. Estamos hablando siempre que sea invierno o primavera, que le puede dar ese sol de finales de invierno o primavera, pero lógicamente esto en verano no puede estar a pleno sol. Tendríais que tenerlo por a lo mejor en exterior, pero a la sombra. Y luego sí, ya en verano, pues lógicamente le tendríais que empezar a vigilar un poquitín, a ver cómo está la tierra, pero ya os digo que no os paséis con la humedad. Bueno, yo creo que con eso, más o menos, está todo explicado. Es un sistema que a él le funciona muy bien, ya lleva tiempo haciéndolo, ha tenido la generosidad de compartirlo con nosotros. Y bueno, yo quiero agradecerle públicamente que haya sido tan amable de poder facilitarnos esta información, porque bueno, pues como digo yo, la información verdad es para compartirla siempre y cuando uno tenga ganas de hacerlo. Y él ha demostrado que sí, que lo quería hacer, y yo le quiero volver a dar las gracias. El que lo quiera probar, que lo pruebe, y espero que tengáis suerte con el enraizamiento. ¿Vale? Venga, buen día para todas y todos. ¡Gracias! ¡Gracias!